Nos estamos acoplando a la campaña Itapoda Solidaria a pedido de la Primera Dama Departamental, de la Secretaría de la Primera Dama Departamental, y estamos todas las academias de danza de Itapúa unidas conjuntamente con las dos asociaciones, APRODI y ADASUR, y bueno, no podíamos estar ausentes aquí de esta campaña solidaria, aquí en el departamento de Itapúa, y en realidad somos 20 academias de danza participantes, de las cuales son Reseda Potí, Escuela Municipal de Danza Ibotinú y San Miguel de Cambionetá, Centro Vivo San Pedro, Yerutí Estudio de Danzas, Escuela Municipal San Miguel de Cambionetá, Fuete Estudio, Escuela de Danza Santa María, Escuela de Danza de República Argentina, Minuet, Escuela Amani, Escuela de Danza Mainumbú, San Isidro, Escuela de Danzas, Valerina Estudio, Academia de Danza Juguaberada, Capitán Miranda, MB Academia de Danza, Escuela de Danza Guaviramí, Valer de Mayores ya la Reina de Cambionetá, el Instituto Requesat Bellidance y un grupo de Hip Hop Independiente, que nos van a estar ayudando también en esta tarde, y por supuesto la gente de danza no puede estar exenta de esta campaña de Itapúa Solidaria, y aquí estamos con una gran concurrencia de público. Bueno, profe, ¿y cuántos bailes más o menos se van a presentar? ¿Y qué estilo de baile van a estar presentando también acá en esta jornada? Y los estilos de baile son distintos, ¿verdad? Sería música folclórica paraguaya, danza española, danza árabe, hip hop, danza libre, ¿verdad? Y aproximadamente serían unos 100 bailes que vamos a estar presentando, más o menos dos bailes por academia, y tenemos una gran concurrencia de gente, y así también las niñas de las academias están muy entusiasmadas por bailar esta tarde. Realmente Itapúa Solidaria es una actividad que se viene realizando desde hace varios años, y cada vez son más las actividades y las asociaciones que se acoplan a esta linda actividad para poder recaudar ya sean alimentos no perecederos o ropa, que ya no utilicemos colchones, abrigos, todo realmente es muy útil para la gente que está pasando por un momento difícil, y todas las profesoras de danza decidimos acoplarnos y formar parte también de esto para aportar nuestro granito de arena. Bueno, profe, ¿y qué baile va a estar presentando el Centro Vivo? ¿Y cuántos chicos van a estar acompañando esto? El Centro Vivo San Pedro esta noche va a presentar dos danzas paraguayas, es, digamos, nuestro fuerte, es lo que más ensayamos durante todo el año, y también las niñas están muy contentas de estar participando de esta linda actividad. Aproximadamente 12, 13 niñas, un grupo reducido nada más en comparación de todos los alumnos que tenemos en el Centro Vivo, por cuestiones que a veces nos cuesta un poco movilizarlas. Realmente estamos muy contentos, orgullosos de que se hayan sumado la gente y traigan su colecta poco a poco. Vamos sumando lo que es para nuestro hermano de Pilar Iñembucú. ¡Gracias!